Gracias. Estimados asistentes, sean todos ustedes bienvenidos. Esta es una conmemoración muy especial y su presencia le da realce y le da una gran relevancia. Me gustaría comenzar señalando que hoy es un día sumamente importante para más de 300 millones de personas alrededor del mundo, ya que se conmemora el nuevo día, el inicio de la anhelada primavera, ese momento particular en el que el sol cruza la guinea ecuatorial, así como el renacimiento de la naturaleza, la llegada de cosechas frescas y verdes, y nos recuerda que el invierno no es eterno. El Noruz es una festividad que ha pasado de generación en generación, enriqueciéndola año con año, fecha que representa una oportunidad de comenzar de nuevo, para realizar cambios significativos en nuestras vidas y recordar con respeto a nuestros ancestros. Albania, Afganistán, Azerbaiyán, Georgia, India, Irán, Irak, Kazajstán, Kirguistán, Macedonia, Pakistán, Tayikistán, Turquía, Turquenistán y Uzbekistán, forman parte de los países que disfrutan de esta hermosa celebración, la cual es preparada con antelación por medio de significativos rituales que ansían su llegada, recordándonos que esta tradición va más allá de los límites geográficos, manifestándose como un punto de unión a los participantes. Esperamos que esta celebración la reciban con alegría. Esta simboliza las nobles aspiraciones de este Poder Legislativo a través de esta Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África de fortalecer nuestros lazos de amistad con miras a dar un seguimiento al proceso A cargo de nuestra anfitriona, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico África del Senado de la República, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso. Señoras y señores, queremos brindarle la más cordial bienvenida a la diputada federal Hortensia Noroña, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por acompañarnos, diputada. Ahora tiene el uso de la palabra el excelentísimo señor Mohamed Taghi Oseini, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Islámica de Irán en México. Gracias por acompañarnos con la cifra de la gente. Commission, Your Excellency, Senators, José Luis, Distinguished Senators, and Distinguished Madam Senators, Distinguished Ambassadors, Heads of Nations, and Cuerpo Diplomático, Distinguidos Invitados, Queridos Amigos Muy buenas tardes a todos, Feliz Noruz Hoy con mucho gusto celebramos Noruz en el Senado de la República Aprovecho esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a la Senadora Cora Pinedo Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Asia-Pacífico y África A todos los que nos ayudaron a organizar esta celebración También agradezco a todos por su participación Noruz es una de las celebraciones más antiguas de la historia Marcada por el equinoxio de primavera Hoy cientos de millones de personas de diferentes nacionalidades en todo el mundo celebran Noruz El Día Internacional de Noruz fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 También se ha agregado a la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO Noruz es el momento de la llegada de la primavera y el renacimiento de la naturaleza Noruz se centra en los aspectos filosóficos de la luz que conquista la oscuridad El bien que conquista el mar El calor de la primavera que conquista el frío de invierno Los principales mensajes de Noruz son la tolerancia, el perdón, la generosidad, el amor, la igualdad, la unidad y la cooperación Por lo tanto, es un momento para revivir la esperanza y el optimismo El tiempo del perdón, el tiempo para desear lo mejor para todas las personas En esta ocasión, deseo expresar felicidad y bienestar, paz, prosperidad a todas las naciones del mundo Y en particular, expresar mis mejores deseos para nuestro país anfitrón, México Noruz señala la importancia y relevancia cada vez mayor de una cultura de vivir en armonía con la naturaleza Realmente necesitamos respetar a la madre naturaleza Al seguir con el mismo ritmo de degradación del medio ambiente Todos estaremos preocupados por el futuro Necesitamos preservar el medio ambiente para las generaciones venideras Les deseo a todos un feliz Noruz Bienvenidos, muchas gracias Desde luego que agradecemos las palabras del excelentísimo señor Muhammad Taghi Oseini Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Islámica de Irán en México Señoras y señores, queremos brindarle la más cordial bienvenida al senador Ovidio Peralta Suárez Muchísimas gracias por acompañarnos, senador A continuación, escucharemos el mensaje a cargo del excelentísimo señor Tazawar Khan Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Islámica de Pakistán en México Bismillahirrahmanirrahim In the name of Allah Almighty, the most merciful, the most gracious Todo poderoso Honorable Senator Kornam, estoy muy feliz Quiero agradecerle a la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico África A los senadores que se encuentran con nosotros Señora Presidenta del Senado, sus excelencias Embajadores, Embajadoras, Cuerpo Diplomático, Embajadora, Embajador, My Friend, Mahmoud Talibok And colleagues from Kazakhstan and Georgia Distinguished guests, ladies and gentlemen Buenos días Allow me to first congratulate the Ambassador of Iran And my brother, His Excellency Yudhagi Yusani And the members of his mission And all the distinguished guests present here On the auspicious occasion of LaRuz And appreciate him for taking the initiative to organize LaRuz celebrations At the Senate of Mexico It is indeed a pleasure for me and for my mission To join all of you and be part of these celebrations I also join my fellow ambassadors in thanking Sandra Cora Pinedo And all the senators present here As well as the officials of the Senate of Mexico To support the Noru's celebrations I acknowledge the strong tradition of the Senate of Mexico To support diplomatic missions In their endeavors to foster friendship And better understanding of our diverse cultures We all know that besides Iran Noru's is also celebrated Noru's is also celebrated by over 300 million people In Central Asia, Middle East, Balkans, South Asia And many other parts of the world For the Russians, it is a religious event But we celebrate it as a cultural tradition To welcome the beginning of the Persian year And welcoming the onset of spring Which is a season of joy and happiness Noru's is celebrated in Pakistan With great peace and happiness Ya lo celebramos con muchísima felicidad Particularmente 30 millones de las comunidades Que viven esta celebración Como parte de sus tradiciones ancestrales Esto nos da gran inspiración Y no solamente en Pakistán No solamente se trata de celebrar Sino de compartir con amigos Con parientes Con nuestras familias Para darle gracias a nuestro creador Por todas las bendiciones que nos ha dado Y por todas estas bendiciones Su benevolencia que siempre está sobre nosotros Este viene de nuestro padre Todopoderoso Y lo celebramos en muchas otras regiones Esto es una celebración Donde el Ministerio de Patrimonio De la Cultura Y también en Islamabad Se organiza esta celebración cada año Estamos muy felices, señoras y señores Que en el 2010 Se reconoció esta celebración del Nobrús Por parte de Naciones Unidas Con el objetivo de promover la paz La armonía Y la buena voluntad en todo el mundo While celebrating Nobrús Y talking about peace and harmony Let us all Record Regret And condemn The heinous terrorist attack On two mosques in New Zealand Resulting in brutal murder Of 50 innocent worshippers This horrific attack Has reminded us That terrorism has no religion And terrorists Only follow The ideology of extremism Hate and violence The religion belongs to God Terrorism belongs to evil Let us express our resolve To work harder And to make our contribution To enhance Tolerance And to make our peace and harmony And cultural understanding Amongst our people In the end I will be very confident And I will be very confident That the senator of Mexico Will continue to abhor This tradition of celebrating Nobrús And we will continue to share the joy and happiness of Nobrús Viva Mexico Viva Mexico Desde luego que agradecemos a el excelentísimo señor Tazawar Khan Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Islámica de Pakistán en México A continuación Escucharemos a el excelentísimo señor Tazin Timur Soylemés Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Turquía en México Muchas gracias Muy buenas tardes a todos y todas Normalmente en eventos oficiales no hablo español porque estoy todavía aprendiendo Pero hoy quiero probar mi español Y entonces hablaré en español Primero quisiera agradecer a senadora Cora Pinedo por esta organización Y también otros miembros del Senado de México para asistir Y también para nosotros, para ustedes asistir hoy La tradición de Nobrús que es muy ancestral También es muy importante para el mundo turco Se celebra, como ustedes saben, el 21 de marzo Cuando las horas de día y las horas de la noche son iguales Para nosotros, Nebrús significa muchas cosas El renacimiento, el comienzo de la primera Y también la celebración de la independencia En este día recordamos a nuestros antepasados Viejas costumbres Y celebramos el futuro brillante con esperanza Sin duda la tradición Nebrús Data desde hace más de 3.000 años Y actualmente lo celebran más de 300 millones de personas en el mundo Es por eso que estamos muy contentos De celebrar este día con ustedes En amistad y solidaridad Muchas gracias a todos Y disfruten nuestras culturas y comidas Gracias Desde luego que agradecemos a el excelentísimo señor Tashin Timur Soylemés Embajador extraordinario y plenipotenciario De la República de Turquía en México Asimismo escucharemos ahora las palabras Del señor Mahamat Talibop Encargado de negocios de la Embajada De la República de Azerbaiyán en México Muchas gracias Honorable senadora Cora Cecilia Pineda Alonso Honorable senador Ovidio Peralta Suárez Honorable senador Arnival Osto Ortega Senador Ricardo Aguero Bardaúil Y honorable senador José Luis Pech Vargas Excelentísimos señores embajadores Distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático Amigos y amigas todos En primer lugar estoy agradecido al Senado de México Por la continuación de esta maravillosa tradición Compartir la alegría que la festividad de Nauruz Con otros países hermanos aquí presentes Nos da gusto celebrar esta hermosa y colorida festividad En un país tan hospitalario y amigable como lo es México Que cuenta con una antigua historia y tradición Tales iniciativas hacen posible que nuestros pueblos estén familiarizados Y educados más sobre la historia, cultura y las tradiciones de cada una Además en que sean aún más nuestras sociedades La festividad de Nauruz es una de las más antiguas y bellas del mundo Que representa la unión del hombre con la naturaleza Al celebrarse Muchas gracias Sí, gracias Al celebrarse con la entrada de la primavera Hace varios milenios la población que habitaba las regiones del Cáucaso, Medio Oriente Y Asia Central celebra esta festividad Que no solo se ha conservado hasta nuestros días Sino que en cada zona o país ha adquirido una impronta diferente Como en el caso de Azerbaiyán Nauruz es el día para la renovación Es una oportunidad para reflexionar sobre un vínculo íntimo Entre las personas y el mundo natural Llega con un fuerte mensaje de paz y armonía Entre los pueblos de todas las culturas Sobre la base del respeto y el entendimiento mutuo Es un momento para la reconciliación Durante esta fecha amigos, familiares y vecinos Se visitan y comparten comidas como parte de la celebración Dado que la festividad celebra la igualdad y la fraternidad Los Azerbaiyános adoran a Nauruz por su filosofía democrática Nauruz reúne a personas de diferentes orígenes Sociales, fortalece el entendimiento mutuo y la cohesión Los Azerbaiyános son conocidos por sus tradiciones Y entre ellas destaca la celebración de Nauruz Esta festividad milenaria es una de las más queridas De más de 50 millones de Azerbaiyános del mundo Y a lo largo de los siglos La población de Azerbaiyán celebra y goza de corazón Los valores de Nauruz tales como el respeto mutuo Hospitalidad, sinceridad, amistad, fraternidad y igualidad Que de esta antigüedad había penetrado en las capas más profundas De nuestra vida espiritual y ocupa un lugar excepcional En la formación de los valores nacionales y culturales Del pueblo Azerbaiyano Esta festividad está celebrada por la población de Azerbaiyán Con diversas tradiciones junto con los numerosos huéspedes del país Los recuerdos de niñez más hermosos de todos nosotros Están relacionados con Nauruz Y sus tradiciones tales como el choque de huevos coloridos Arrojar un gorro a la puerta de las casas vecinas Para degustar los dulces Es decir que se toca la puerta de los vecinos Y se deja el gorro en la puerta Se esconde mientras los vecinos toman el gorro Y lo llenan los dulces adentro Después dejan el gorro a su lugar Y los niños lo recogen Esta tradición ayudó históricamente a los necesitados A poder disfrutar de los dulces y la comida tradicional Al igual que todos durante esta festividad O la tradición de saltar sobre el fuego Esta tradición simboliza la purificación del alma Para enfrentar el nuevo año Lo que se cree es que cuando estás saltando sobre el fuego Todo lo negativo y triste del año pasado Arde en él Hoy en día cuando el mundo necesita un diálogo intercultural Y necesidad de escucharse, entenderse Nauruz es una excelente manera de mostrar solidaridad Unos con otros Azerbaiyán es conocido por el hecho De que diferentes culturas viven en paz y tranquilidad A lo largo de los siglos Por último Deseo señalar que hoy El equinoxio de marzo Que es exactamente hoy Estar en este lugar espectacular Junto con todos ustedes Nuestros hermanos y hermanas Y celebrar Nauruz Lo cual es el símbolo de la hermanidad y solidaridad Es un indicador y otro signo De nuestro compromiso mutuo De la paz y fidelidad al respeto Al respeto mutuo A cada uno Aprovechando esta gran oportunidad Les felicito en ocasión de Nauruz Deseo bienestar Paz y prosperidad A ustedes y sus seres queridos Que la primavera les brinde felicidad y suerte Baramuz Ubarak Happy Nauruz Feliz Nauruz Gracias Agradecemos este mensaje de interculturalidad A cargo del señor Muhammad Talibop Encargado de negocios de la Embajada De la República de Azerbaiyán En México Ahora tiene el uso de la palabra El señor Nicolás Sacbaxe Consejero político De la Embajada de Georgia En México Buenas tardes a todos Antes que nada Quisiera agradecer A la anfitriona Al señor de la República Y sobre todo Al embajador ¿No se escucha? Y sobre todo Al embajador de Irán En México Que siempre hace esfuerzos Impresionantes Se hace cargo de convocatoria Muchas gracias Bueno Nauruz Se están festejando Durante muchos siglos En todo el mundo Y a pesar de diferencias étnicas Culturales Religiosas Nos une Es un símbolo Claro símbolo De esperanza De renovación De amistad De prosperidad De tolerancia De diversidad Una parte Importante De la sociedad georgiana Está festejando Nauruz Ahí en mi país Y yo me siento privilegiado Por estar acá Y Para pasar este día Festejar Nauruz En la compañía Tan excelente Línea Que son ustedes Mis metidos deseos Feliz Nauruz Y gracias Desde luego Que agradecemos El emotivo mensaje A cargo Del señor Nicolás Zagbapse Encargado De la consejería Política De la embajada De georgia En méxico Señoras y señores A continuación Es momento De escuchar El mensaje A cargo Del senador José Luis Pech Vargas Secretario De la mesa Directiva Del senado De la república E integrante De esta importante Comisión De relaciones Exteriores Hacia pacífico África Del senado De la república Muy buenas tardes A todos Senadora presidenta Cora Cecilia Pinedo Gracias Por esta reunión Y sobre todo A los señores Embajadores Y senadores Que nos acompañan En esta tarde Quiero Agradecer La presencia Muy formal De los embajadores De Irán De Pakistán De Turquía Los encargados De negocios De Azerbaiyán Y consejero político De Georgia El día de hoy Para mí En lo particular Es A pesar de mi edad Es el conocimiento Del Nourus Me llama Ciertamente La atención Que ocurra En la misma fecha Ciertamente En la que también Dentro de la cultura Maya De la cual soy originario También Hay una celebración Fuerte ¿Verdad? Por una parte Está Tal como lo presenta Nourus El renacimiento De la naturaleza Y también La aparición De cosas mejores En el caso De la cultura Maya También Es el descenso Del dios Sol De Kukulcán Que desciende Y que también Baja la tierra Para ayudar A que todos Seamos mejores A que el mundo Sea mejor Es en síntesis Este día Que celebramos En diferentes culturas Un momento De generosidad Un momento De esperanza Un momento Como decía El señor Embajador De sacar Las cosas malas Y pensar En las cosas buenas Y que la naturaleza Se encargue De recordarnos Todo aquello Que hemos echado A perder Y que debemos De corregir Retomar Aquellos valores Buenos Que son fundamentales Para que el género Humano Avance Para que El terrorismo Vaya desapareciendo De nuestras vidas Para que la tolerancia Sea cada vez mayor En nuestros pueblos Porque Como ciertamente Nos enseña La vida cotidiana Anoche cenaba yo Con la embajadora De Singapur Un país Que hace 40 años Estaba Bastante Deprimido Había sido Finalmente Malasia Lo había hecho A un ladito Y le dijo Son independientes Vuelvanse independientes Nada más que eran muy pobres Y que con medidas Que nos explicaron Anoche por la embajadora Del padre de la patria El ministro Que tenían en ese momento Fueron Tomando decisiones Que permitían Una gran tolerancia Y respeto Hacia las religiones Por un lado Pero también Aislarlas De ciertas cuestiones Para que pudieran Trabajar conjuntamente Crearon una gran nación Que hoy está En el quinto nivel mundial De manera tal Que hay valores Que también muestran Que en otras sociedades De tolerancia De comprensión De respeto Son fundamentales Y que tenemos Y debemos respetar Qué bueno que el neurus Con su llamado A la naturaleza Lo recuerda Y que la siembra De este árbol Que hemos hecho El día de hoy De olivo Que además es una planta Por la cual tengo Un gran respeto Y un gran cariño Pues bueno Sea el presagio De cosas mejores Para todos Esta festividad Tal como decía Y nos invita A la reflexión Es una oportunidad Para la reconciliación Para la solidaridad Entre las naciones hermanas Y el reconocimiento De la diversidad cultural Asimismo Es el momento De reflexión Que busca Compartir el racismo La xenofobia La discriminación Así como buscar La paz La armonía La solidaridad Entre los pueblos Del mundo Este Senado México Se une a las naciones Que celebran El Nourus Con el propósito De sumarse Al respeto Por la diversidad Cultural mundial La paz Y la cooperación Internacional El Senado Celebra Esta festividad Que ha pasado De generación En generación Y que hace posible Que se conozca Un poco más De la riqueza cultural Y vocación De paz Entre las naciones Que lo festejan Como testimonio De este reconocimiento Hoy queda un árbol Que seguramente Será testimonio Para las futuras generaciones De los deseos De aquellos que hoy Habitamos este espacio Porque tengamos Un mundo mejor Para todos Pasaremos con mucho gusto También a degustar La gastronomía De esos países Son invitados De honor De este Senado Muchas gracias Por visitarnos Bienvenidos todos Desde luego Que agradecemos El importante mensaje A cargo Del secretario De la mesa directiva El senador José Luis Pech Vargas Y de este modo Invitamos a los miembros Del presidium Para la realización De la fotografía Oficial Del mismo modo Al finalizar Esta importante Toma Fotográfica Los invitaremos A recorrer Los altares De cada una De las embajadas Que esta tarde Nos honran Con su presencia En el Senado De la República De la República